Buenos días a todos y todas. En esta isla de Lanzarote hemos tenido y tenemos un valor tradicional y muy especial, el cultivo y la recolección de un pequeño parásito de las tuneras llamado cochinilla a través del cual se obtiene un tinte de color rojo altamente apreciado. En la Asociación Milana y con el respaldo de la financiación del Instituto Canario de Empleo, mediante el proyecto Integración Social a través de los tintes naturales, la cochinilla, en el arte y la artesanía, trabajamos por la divulgación de la historia, los métodos de cultivo y las aplicaciones de este bien, así como de la planta que lo aloja a la tunera. Desde esta situación especial de confinamiento que estamos viviendo, no nos hemos relajado en nuestro cometido, sabiendo la importancia que ha tenido este cultivo, que es una pieza esencial de nuestro patrimonio cultural y paisajístico. Ahora más que nunca debería de considerarse de gran potencial como parte de un nuevo modelo económico dadas las circunstancias. Nuestra intención con este proyecto es que se obtengan conocimientos desde puntos de vista históricos, geográficos, biológicos, etcétera, ayudando a crear una relación con el entorno y así fomentar una conciencia de valoración y respeto a ese medio, en este caso a través de la cochinilla. La historia del color ha ido de la mano de la historia de la humanidad, ayudando a representar el mundo que nos rodea. El color nos produce sensaciones, sentimientos y emociones, expresa valores y nos induce diferentes estados de ánimo. El rojo ha acompañado a los humanos en el proceso creativo desde la prehistoria. Un ejemplo de ello son las pinturas de la cueva de Altamira. De todos los colores que existen, tal vez el rojo ha sido el que más connotaciones ha tenido a lo largo de la historia. Formando una parte esencial de nuestro organismo, el color de la sangre, siempre ha representado un espectro de emociones amplios que va desde el amor a la violencia. Representa la pasión, el vigor, la fuerza, el coraje, la revolución, la seducción, así como la guerra, la violencia, las prohibiciones. Sin duda es uno de los colores que más simbolismos conlleva, además con un carácter universal. Debido a todo lo mencionado anteriormente, los colorantes que proveen tonos como el rojo, morado, carmesí, violeta, han estado muy cotizados desde siempre. Por lo tanto, hablar de la cochinilla como abastecedor de esta gama cromática es hablar de la importancia de los tintes y colorantes a lo largo de la historia. Hace 3.500 años, los fenicios, que fueron los grandes tintoreros de la historia, practicaban y dominaban una técnica que se llamaba púrpura de tiro, donde usaban una materia prima obtenida a partir de una secreción de unas glándulas adyacentes al sistema respiratorio de unos caracoles marinos. La obtención y el proceso eran difíciles y laboriosos y la cantidad conseguida mínima. Con escarlata también se teñían las túnicas de los legionarios romanos. También el cristianismo lo asocia con la sangre de Cristo y los mártires, el color de la zarza ardiente. En la sociedad medieval tradicional tenía importancia socioeconómica mantener una jerarquía de colores y el rojo o carmín era uno de los colores más apreciados por la realeza, la iglesia y la nobleza. De alguna manera, este color rojo les representaba. El oficio de tintorero era un oficio que cada vez tenía mayor importancia. Existía cierta obsesión durante la edad media por conseguir el color rojo perfecto. Hasta la llegada de la cochinilla a Europa obtener rojos carmesí era una tarea difícil y costosa. Usaban un insecto llamado kermes que para obtener el tinte se necesitaban considerables habilidades técnicas. Esto hacía que sólo pudieran ser adquiridos por los más ricos miembros de la tardía sociedad medieval. El rojo oscuro en seda, lana y lino, era muy requerido para capas, vestidos, túnicas, mantos, togas, uniformes militares, así como para cortinas, doceles y toldos. En 1464 el Papa Pablo II introdujo el morado cardenal, que era un rojo oscuro que provenía del insecto kermes. Esta era a grandes rasgos la situación en el momento de la conquista de México, a partir de la cual, después del descubrimiento de la cochinilla, el tinte de kermes fue reemplazado por esta, la cual llegaría a ser el estándar para toda la parafernalia de los tejidos usados en la iglesia a través de todo el mundo católico. La cochinilla también llegó a ser el tinte preferido para telas de lujo de los monarcas europeos, oficiales militares y otros miembros de la clase alta católica y protestante, así como también usado en las paletas de colores de los grandes pintores de la época. La cochinilla mexicana empezó a aparecer en los mercados europeos en pequeñas cantidades en los finales de la década de 1520 y pronto ganó amplia aceptación como uno de los mejores y más finos y perdurables tintes de rojo para textiles, particularmente lanas y seda. Según un estudio, la cochinilla tenía de 10 a 12 veces más propiedades de tinte que el kermes y también producía un color más superior en brillo. El tinte rápidamente ganó crecimiento en los mercados de la industria líder de tejidos de lujo en Europa. La cultura paraca que habitaba la costa actual de Perú hace 2000 años y los aztecas ya conocían las propiedades de la cochinilla, formaba parte de su cultura desde tiempos inmemoriales. Los aztecas la llamaban nochezli, que significa sangre de nopal. En 1521, cuando los españoles conquistaron México, vieron a los indígenas cultivar y recoger los insectos y no tardaron en darse cuenta de sus excepcionales propiedades como pigmento natural. Los aztecas hacían uso de su tinte en variedad de productos. No solo tenían tejidos, sino pelo, plumas, madera, cerámica, piedra. Incluso hasta las propias viviendas las pintaban con el tinte obtenido de la cochinilla. También sus famosos códices estaban pintados con cochinilla. Del valor que le conferían a la cochinilla da cuenta que la utilizaban como tributo de sus vasallos. El primer envío a España se hizo en 1526. España intentó camuflarlo como producto de origen vegetal para dificultar su identificación y garantizarse el monopolio. Se prohibió la exportación de los insectos vivos. Durante varios siglos, desde 1650 hasta el siglo XIX, España mantuvo un floreciente e importante comercio de cochinilla hacia Europa y Asia, prácticamente hacia todo el mundo, convirtiéndose junto con la plata y el oro en un negocio muy lucrativo para la corona española. Debido a los intentos de emancipación de los pueblos americanos y ante el temor de perder tan preciado negocio, la cochinilla cultivada y viva se transporta por primera vez a España, llegando a Cádiz en 1820 ocho nopales cargados de cochinilla. En un año se consiguió una generación numerosa. En vista del éxito obtenido, las cortes españolas enviaron un decreto para permitir y difundir el cultivo de esta especie en los lugares idóneos por su clima. Es así como Canarias, pareciendo la zona geográfica más adecuada, recibe las tuneras con su cochinilla por primera vez en la primera mitad del siglo XIX, entre 1825 y 1830. En un principio, el cultivo no fue bien aceptado, pues era desconocido y los campesinos lo veían como una plaga para el campo. No así el canónigo de la laguna, don José Quintero Esteve, a quien se le debe la propagación de la tunera en Canarias. También los señores Juan Mengliorini y Santiago de la Cruz, habiendo hecho ensayos exitosos en diferentes puntos de la isla de Tenerife, publicaron una memoria sobre el nopal y su cría para el uso de los agricultores canarios y cuyas instrucciones fueron de gran utilidad para los cultivos de los primeros años de su propagación. El cultivo progresivamente fue en aumento al ir comprobando a los agricultores y propietarios de tierras su eficacia. Esto hizo que fuera ganando adectos. Y en poco tiempo se expandió de forma importante debido a las condiciones climáticas del archipiélago que ayudó a producir una cochinilla de gran calidad y dando lugar al abandono de casi cualquier otra actividad agraria. La llegada de la cochinilla a Canarias supuso un impulso económico importante, ya que las primeras décadas del siglo XIX fueron de una constante crisis económica. Las clases dominantes y productores agrícolas buscaban alternativas para reajustar el modelo productivo. Y el cultivo de la cochinilla permitió un crecimiento económico que se vio favorecido por la ley de puertos francos de 1852, que significó la liberación de la entrada y salida de mercancías de Canarias debido a su peculiaridad geográfica y sus conexiones internacionales, y también por la política librecambista del gobierno británico que permitió la importación de abonos y liberó a la cochinilla de los gravámenes por volumen importado a que hasta entonces se viera sometido. Durante más de tres décadas fue la principal fuente de riqueza de Canarias. Sobre los lugares de destino de la cochinilla canaria, por un lado destacar lo enviado a la península y por otro lado al extranjero, principalmente Inglaterra y Francia. Alanzarote llegó en 1835 y aunque en un principio se trae al pueblo de Tiagua, finalmente es en los pueblos de Guatiza y Mala donde encuentra su lugar idóneo y donde conforma ese paisaje tan característico que perdura hasta hoy en día. Después de este periodo de apogeo de la cochinilla, en la década de 1870 todo empieza a cambiar. La crisis económica mundial que se desató junto con la recuperación de la producción americana y sobre todo la introducción de los tintes sintéticos que venían siendo objeto de experimentación por los químicos del siglo XIX buscando abaratar los altos costes de los tintes naturales provoca la caída de la exportación y una nueva crisis económica y el cultivo de la cochinilla se fue convirtiendo en algo marginal y familiar. Pasó de ser la primera industria del archipiélago a mediados del siglo XIX a convertirse en una actividad minoritaria hoy en día y en peligro de desaparecer. Lanzarote ha sido de las pocas islas que ha mantenido el cultivo de la cochinilla ya que el resto de islas después de la crisis teniendo mayores recursos acuíferos pudo sustituir la cochinilla por otros cultivos. Después de un periodo largo de tiempo de escasa actividad de la cochinilla en las décadas de los años 70 y los 80 del siglo pasado gozó de nuevo de prosperidad especialmente en la zona de los pueblos de Mala y Guatiza donde se creó una cooperativa ya que se encontraron nuevas vías para comercializar otra vez la cochinilla siendo este un buen periodo de exportación. No obstante pronto entraría de nuevo en decadencia ya que la competencia del mercado americano especialmente Perú que a día de hoy lidera el mercado mundial ofreciendo precios mucho más económicos y a su vez la entrada del turismo en la isla produjo un abandono de la agricultura en general y con ello un escaso relevo generacional interesado en el sector primario. Hoy en día hay cultivadas aún aproximadamente 200 hectáreas de tuneras muchas de ellas en el abandono. Los agricultores que aún la trabajan mantienen almacenada la cochinilla a la espera de poder comercializarla a precios óptimos y con la esperanza de encontrar una vía comercial que active de nuevo este cultivo teniendo en cuenta su revalorización de los últimos tiempos debido a la utilización como colorante cada vez más generalizada en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica ya que su baja toxicidad es una condición que no pueden ofrecer las anilinas además de ser un colorante de fuerte cromacidad y alta resistencia a la luz. En el año 2005 a raíz de un proyecto educativo de zona de la escuela unitaria del pueblo de Mala que dirigía su profesora Sebastiana Pereira llamado el rescate del cultivo de la cochinilla estudio socioeconómico del pueblo de Mala se creó la asociación milana con el objetivo de preservar defender promover así como divulgar actividades relacionadas con la cultura de la cochinilla para que ésta vuelva a ser un motor económico de la zona y un patrimonio cultural y paisajístico. Adentrémonos entonces a conocer en mayor profundidad al objeto de nuestro estudio la cochinilla. Su nombre científico es Dactilopius cocus, pertenece al orden de los hemípteros y es un insecto parásito de la tunera. La cochinilla presenta diversos estados metamórficos. Del huevo emerge el primer estado ninfa 1. Esta ninfa es migrante y busca un sitio donde establecerse. Una vez ubicada en la penca fija su estilete, su aparato chupador del cual depende su alimentación con la extracción de la savia de la tunera y es en este estadio se le puede distinguir como ninfa establecida por la formación de pelos serios a su alrededor. Sufre una muda y en ese momento ya se observa su color rojo debido a la transparencia, que en esta fase aún no madura, transformándose a continuación en la ninfa 2, en la cual se cubre de una cera porbollenta y a partir de este punto la evolución de la hembra y el macho difieren. Las hembras llevan a cabo una segunda muda transformándose en hembra adulta. El macho elabora un capullo llamado fase de pupa, de donde saldrá un individuo alado. La duración de estas fases es de unos 90 días, aunque esta duración está muy influenciada por los factores ambientales. Desde la segunda muda las hembras sufren un hinchamiento que hace difícil ver adecuadamente sus patas acumulando una gran cantidad de materia colorante, siendo máxima antes de la puesta de los huevos. El insecto adulto tiene de 4 a 8 milímetros de longitud. El tórax presenta tres segmentos y el abdomen de 6 a 8. Contiene seis patas. El macho posee dos alas cubiertas de un polvillo blanco, antenas de 11 secciones y cerdas caudales largas. La hembra es más gruesa, de color rojo azul oscuro, carece de alas, sus antenas son de 8 secciones y no tiene cerdas caudales. Antes de la fecundación tiene 2 milímetros de longitud y es oval. Después de la cópula su tamaño aumenta más del doble y se hincha de tal manera que la cabeza y los tres pares de patas parecen más pequeñas. La duración de su vida oscila entre 3 a 3 meses y medio. Influye en este desarrollo la temperatura ambiente acelerando el proceso con los calores estivales. En el invierno, si no hace mucho frío y no llueve demasiado, aunque se ralentiza su actividad productora, no se detiene, activándose de nuevo en los meses cálidos. Cada año puede haber cuatro generaciones. Hace vida parásita, chupadora, es capaz de vivir y reproducirse sobre la tuna sin llegar a agotarla muchos años. Vive inmóvil, aferrado a la planta, generalmente formando agrupaciones de bastantes individuos a veces amontonados uno sobre otro. La cerosidad blanca que las rodea es un método de defensa de las condiciones climáticas, el viento, la lluvia. La hembra y el macho son morfológicamente distintos. Al macho se le atrofia su órgano bucal y solo vive después de este proceso de dos a cinco días, siendo su única función la de fecundar a la hembra. En su composición química, el compuesto fundamental y diferencial es el ácido carmínico, colorante que llega a acumular en cantidades desorbitadas, llegando a tener un 22%. Otros elementos de su composición son proteína, cera, grasas, humedad. Su depredador más voraz es un pequeño coleóptero, una especie de mariquita de color negro por arriba y rojizo por debajo, aunque también destruyen mucho cochinilla algunas aves, las lagartijas y los ratones. Aunque la cochinilla puede vivir sobre diferentes especies del género opuntia de la familia de las cactáceas, la que ofrece mejores condiciones y es la que se cultiva en Lanzarote es la opuntia ficus índica y que aquí llamamos comúnmente tunera y en América el nopal. Así que antes de hablar del cultivo de la cochinilla en la tunera, veamos cómo se cultiva esta para convertirse en el hogar y alimento de la cochinilla. Suelen usarse suelos de alta permeabilidad a los que se le añade estiércol o compost de cualquier tipo. A continuación se recubre de una capa de rofe que es como llamamos en Lanzarote a la arena volcánica y a esta técnica la denominamos enarenado. Cuando el campo está preparado sobre marzo o abril, se plantan las tuneras por el sistema de esquejes que consiste en semienterrar las palas o pencas en el suelo preparado, habiendo antes esperado a que el corte hecho a la penca haya cicatrizado. Estas pencas deben de proceder de podas de tuneras jóvenes y sin cochinilla. Una vez enterrada, enraiza con facilidad. Se plantan en hileras separadas entre sí unos dos o tres metros para que formen calles de anchura suficiente para permitir el paso y con holgura el trabajo del cultivo de la cochinilla. Una vez realizada la plantación, las tareas del primer y segundo año donde no hay producción y se están preparando para la infestación de cochinilla serían eliminar los frutos, que en Lanzarote le llaman el tumbado de higos, para que la planta crezca con más fuerza para la cochinilla. También realizarle podas periódicas, deshierve y evitar la cochinilla en este periodo joven de la planta. En el tercer año del cultivo, cuando las palas han alcanzado la madurez suficiente, se procede a infestar la tunera con cochinilla. Como vimos anteriormente, al poco de nacer, las crías de cochinilla abandonan el cuerpo de las madres y se dispersan por el cactus, y esto es lo que se provoca cuando se cultivan. El proceso es el siguiente. Se cogen las madres, que son las hembras adultas, portadoras de crías, y empezando a desovar, y se extienden una noche sobre el tablero para que no se apelotonen y así se separen. Al día siguiente, se meten las cochinillas en unas bolsitas pequeñas llamadas rengues, que están hechas con una tela de malla, a través de las cuales pueden salir las crías, pero no las adultas. Estas bolsitas se colocan sobre la penca, de modo que caiga por ambos lados, posibilitando que se esparzan las crías por la penca. Se mantienen ahí entre 12 y 48 horas, y así vamos cambiándolas de palas a medidas que las adultas van desovando. Esta operación de infestación de la tunera se realiza en la primavera, meses en los que el insecto comienza a desovar, y luego se puede empezar la recolección a finales de primavera, o sea, transcurridos los 60 o 70 días que necesita el insecto para su pleno desarrollo. Una vez las crías han llegado al estado adulto, comienza la recolección, que manualmente se realiza con una herramienta llamada cuchara, que es un pequeño receptáculo de hoja lata con un mango de madera. Con ella se procede a raspar suavemente la cochinilla de las pencas de abajo hacia arriba, y se van vertiendo en un recipiente llamado milana, que se sostendrá durante el proceso de bajo para que la cochinilla vaya cayendo en ella. Cuando la milana se va llenando, se pasa a la cochinilla, otro recipiente mayor. La recogida de cochinillas se realiza tanto por mujeres como por hombres, aunque mayormente lo realizaban mujeres que eran más diestras para esta labor. El periodo de recolección puede ser ininterrumpido a lo largo del año, si las condiciones climáticas son buenas. Una vez recogidos los insectos, se preparan para su secado aquellos insectos que no vamos a utilizar para madres. Primero, como habíamos comentado, se extienden en un tablero y se exponen al sol, y se procede a agitarlas todos los días para acelerar su muerte y evitar que se apelotonen. Una vez muertas, se exponen de nuevo al sol en el mismo tablero hasta conseguir el grado adecuado de secado, que puede llevar una duración mayor o menor de día, según la temperatura ambiente. El siguiente paso consiste en la limpieza del producto. Primeramente, el cribado en el que se eliminan las partículas más pequeñas. A continuación, como si limpiáramos lentejas, hay que seleccionar a mano para quitarle partículas mayores y finalmente se limpian las brisnas más ligeras que no hayan podido pasar por el cribo por su tamaño, y para ello se aventan con el balayo, dándole a esta cesta unas sacudidas rítmicas para que la suciedad sea despedida hacia afuera, mientras los insectos más pesados quedan adentro. Terminado esto, se almacena en sacos con tejido poroso para que el contenido pueda airearse debidamente y evitar enmohecimientos. En estas condiciones puede conservarse mucho tiempo. Cuando finalmente tenemos la cochinilla seca, para hacer tintes de forma artesanal, la molemos, tradicionalmente con un mortero, hoy en día con un molinillo de café, por ejemplo, y una vez convertida en polvo, ponemos la cochinilla molida en un recipiente con agua. Calentamos el preparado durante 25 a 30 minutos, manteniéndolo a una temperatura constante de 60 a 70 grados y removiendo periódicamente. Una vez finalizado, retiramos el preparado del fuego, dejándolo reposar 5 minutos y lo filtramos con un embudo con papel de filtro o tela. El líquido resultante es el tinte de cochinilla. Con esto se tiñen lanas y sedas y se elaboran pinturas. Para ello usamos mordientes, que son sustancias que se usan para fijar los colores. Sirven de puente entre el tinte y la fibra. Permiten que las partículas colorantes de las materias tintorias, en este caso la cochinilla, queden adheridas a las fibras de forma permanente. Y además, en el caso de la cochinilla, al cambiarles su pH, cambian también su color, con lo que el mordiente adhiere el color, pero también lo modifica, creando una gama cromática muy variada, según el pH sea ácido o alcalino. Los mordientes más usados son alumbre, cremor tártaro, sulfato ferroso, cobre, el ácido cítrico, vinagre, sal, entre otros. Haremos una pequeña muestra en vídeo de los cambios del pH y su efecto en el color. Bien, pues ahora vamos a hacer una pequeña demostración de cómo el pH cambia el color de la cochinilla. El pH es un valor que nos da información del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Se mide del 1 al 14. El 1 sería el pH ácido y el 14 sería el pH alcalino. El 7 sería el pH neutro y la cochinilla está en ese grado, en un grado de pH neutro. Entonces, para hacerlo vamos a coger un poquito de cochinilla molida. Recuerdan que la secábamos y luego la molíamos. Aquí la tenemos molida. Vamos a echarlo en un poco de agua caliente para que se disuelva mejor. Y aquí tenemos su color natural con su pH que le corresponde. Entonces vamos a poner una hebra blanca para que lo podamos apreciar mejor y luego la diferencia con el cambio de pH, aquí estaría su color. Entonces, si ahora lo que vamos a querer es hacerlo ácido, pasar su pH a hacerlo más ácido, en este caso vamos a usar limón, concentrado de limón. Los colores ácidos tienen tendencia a ser más naranjas, rojizos. Eso lo vamos a comprobar ahora. Echamos un poquito de limón y ya vemos cómo va cambiando el tono. Ya su tono es más anaranjado casi. Entonces, vamos a compararlo. Metemos otra vez la hebra y vemos la diferencia. Esta sería, este es el tono de la cochinilla. Y esto es cuando la hemos hecho, hemos cambiado su pH a ácido. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un poquito de bicarbonato que es alcalino o básico, le vamos a echar y lo vamos a hacer alcalino, que tienen tendencia los colores alcalinos a ser morados. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, un cambio radical de color. Entonces, este sería el suyo, el original. Este sería el ácido. Voy a quitar el brazo de en medio. El suyo original, el alcalino y el ácido. Como vemos, ha cambiado los colores y con este proceso podemos ir cambiando los tonos de la cochinilla, con lo cual la variedad de tonos es bastante amplia. Y es verdad que siempre más o menos en un mismo, en un mismo tono, pero la variedad cromática va cambiando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!